Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver cómo ejecutar o cómo usar librerías de Python en .NET. Para ello vamos a utilizar la librería Python.NET de C Sharp y veremos con un par de ejemplos, o con tres ejemplos concretamente, cómo podemos fácilmente utilizar cualquier librería en Python en una aplicación C Sharp. Bien, como es habitual, en los programas o en los vídeos que estoy haciendo sobre C Sharp, que he hecho unos cuantos, sobre todo de cómo utilizar el Semantic Kernel o de cómo utilizar modelos en ONNX, y hoy la idea que tenía y por qué estoy haciendo todo esto es para poder utilizar en C Sharp Spacey, que es la librería NLP. Hay una serie de grappers ya existentes en C Sharp que directamente interactúan con Spacey, pero por lo que estoy viendo están bastante anticuados, del orden de unos tres años, y bueno, las pruebas que he hecho de momento no han sido demasiado satisfactorias. Entonces, pues me he decidido a ver qué es lo que había, o sea, una de las que además lo tengo todavía aquí, Catalyx, es una de las librerías que se integra en C Sharp con Spacey, pero por lo que he visto, bueno, como ellos también tienen su propia librería, pues no es un tema que parece que le estén dando demasiada prioridad. Hay otra librería que está incluso recomendada en la propia web de Spacey, y bueno, no recuerdo muy bien cómo se llama, esperad un segundo que es la busco. Sí, ya la he encontrado, se llama Spacey.net, y bueno, es muy similar a lo que vamos a ver aquí, por lo que ya os pasaré los links en conjunción con la documentación de este vídeo, para que le echéis un vistazo también a estas dos librerías. La idea, como os digo, tengo es poder usar Spacey con dos puntos dotnet, y poder, bueno, invocarlo, como vais a ver en este vídeo. Bueno, ¿qué necesitamos? Bueno, como veis, estoy trabajando con el Visual Studio, como es habitual en los vídeos que hago sobre C Sharp. Aquí no trabajamos con el VS Code, con el Visual Studio Code. Es más fácil trabajar con este. Y bueno, ¿qué son los prerequisitos que necesitas para poder hacer o replicar esto en tu entorno local? Bien, por un lado, instalar el paquete Python.net, os paso aquí el paquete, yo lo he instalado por el Package Managed Console de Visual Studio, y luego, excusa, instalarte, bueno, yo lo he hecho con un, me he instalado un entorno Konda, en el entorno Konda, a ver si lo tengo por aquí, si no lo he instalado Python 3.8, pero en principio, cualquiera de ellos te valdría, Honda, un segundo, no sé por qué, a ver, oh, come on, un segundo, un segundo, un segundo, bien, ya he descubierto lo que pasa, cuando, para hacer esta configuración, necesitas configurar estas tres variables, Python Home, Python Pad, and Python Net, o sea, underscore PYDLL, el anaconda que yo tengo instalado, lo tengo instalado con la versión 3.11, y en esta versión he instalado Python 3.8, y estas variables están apuntando al entorno, donde tengo el Python 3.8, con lo cual, ahora cuando arranco el anaconda PROM, pues me da un error, pero bueno, esto lo tendréis que tener en cuenta, para si tenéis que hacer compatibilidad con los dos entornos, luego, una vez que terminen los vídeos, ya lo arreglaré, desinstalaré el, el, el Conda Environment de, de 3.8 y, y arreglado, pero bueno, lo dicho, necesitáis instalaros un entorno Conda, el Python Net soporta desde Python 3.7 a Python 3.11, con lo cual, no me hubiera sido necesario hacer esto, para que he estado leyendo una documentación, recomendaban instalar la 3.8, pero bueno, en principio, también la propia documentación, te dice que hasta el 3.11, de Python está soportado, bien, lo dicho, necesitamos instalar, el, por un lado, crearte un, un entorno, lo puedes hacer también con Virtual Environment, pero la cuestión es que tienes que, tienes que tener en la, estas, estas variables definidas en la memoria, ¿para qué? Para que el, la librería Python Net, encuentre la, la DLL, que a ver, esto sí que os lo puedo enseñar, un segundito, Python Sharp, en mis entornos, si te vas al user, por lo menos aquí en conda, veréis que tengo un entorno que he creado, se llama punto net, y en el punto net, tenéis una librería que se llama, Python 3.8, punto DLL, esto en cada, cada entorno, si nos vamos a otro entorno, que tenga, por ejemplo, este que sé que está en 3.11, veis que aquí tenemos una librería, que se llama, Python 3.11, punto DLL, bien, entonces, lo que tiene que encontrar, el, 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 dotnet, es la, esa DLL, para poder ejecutar, como veis aquí, una vez que, instalas el, 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 el paquete, Python net, tienes que, instanciar, o sea, apuntar a la DLL, correspondiente, como os estoy diciendo, esto funciona, con la Python 11 también, y bueno, podéis probarlo, en vuestro entorno, yo lo probaré, en un momento, a ver si esto, también, si esto también funciona, bien, una vez que tenéis hecho, instalado el entorno, conda, para que, no se os rompa el sistema, como habéis visto ahí, instalaros la misma versión, que con la que instalasteis, originalmente, el anaconda, a no ser que sea, superior a la 3.11, que entonces, pues bueno, pues puede que tengáis, el mismo problema, que he tenido yo, esto se supone, que luego lo vamos a utilizar, en un entorno producción, y estaría, aislado del entorno, de desarrollo, que, que es este, que se os estoy enseñando, bien, una vez, que, que hemos instalado, el, el, el entorno, que como os digo, puede ser conda, o puede ser otra, un virtual environment, o un VM, de, de Python, cualquiera de estos, podéis usarlos, solo tenéis que encontrar, el pad de la librería, vnn, y luego, definís estas librerías, Python Home, es el, el pad, a, a Python, en este caso, sería, estoy apuntando, mi Python Home, apunta aquí, eh, al entorno, .net, luego tenéis, el, el, el pad, Python Path, es el pad, to lib, y Python Net, underscore, Python, es el pad, exacto, a la librería, en este caso, Python, 3.8.dll, esto lo cambiáis a vuestro, eh, acorde a vuestro entorno, y, y ya lo tenéis, luego, eh, lo dicho, instalamos, el paquete Python Net, en C Sharp, y, bueno, pues si, creamos un programa, aquí, lo que estamos haciendo, es inicializar, el, el, el runtime, de Python M, esto, bueno, para los que seguís el canal, estamos todo, todo el rato, con runtime, el de onnx, el de open by no, el de tensor RT, o sea, todos son runtime, bueno, pues aquí otro runtime, ahora es un runtime de Python DLL, cual nos va a ayudar, a ejecutar, eh, programas Python, lo dicho, tenéis que crear un entorno, y ahí cargáis, o instaláis las librerías, que queráis usar, dentro de aquí, aquí he instalado, Spacey, con el lenguaje inglés, he instalado Pandas, he instalado NumPy, vale, aquí lo que estamos haciendo, es inicializar, el runtime de Python DLL, y, bueno, aquí solo imprimimos una serie de pads, para, para, digamos, ver, dónde está la, qué es lo que, ha cargado, digamos, de la propia máquina, y luego aquí, eh, empezamos a usar las librerías de Pandas, digo, perdón, con las librerías de Python, bien, aquí, usando el global interpreter lock, de Python, pues empezamos a, lo primero que hacemos, es importar las librerías, como veis, bastante sencillo, PY, es el Python, eh, la Python Engine, con el global interpreter lock, y importamos NumPy, spicy, and pandas, y, bueno, aquí simplemente, pues como veis, estos, los que estáis familiarizados con Spacey, pues esto es lo mismo que ejecutarlo en Python, y aquí creamos un documento, y simplemente aquí estoy escribiendo el texto del documento, podríamos escribir la metadata, cualquiera, o iterar a través de los tokens, eh, por defecto, el modelo viene con todos los, eh, con todos los módulos activados, o sea que podríamos iterar a través de los nerd, token, post, cualquier cosa que tenga, que haya creado en este documento, bueno, aquí es una simple sentencia, pero lo lógico que pudiéramos acceder a un documento que leyéramos del file system, o nos lo pasaran vía un API, bien, luego hacemos lo mismo con NumPy, aquí ejecutamos una serie de comandos de NumPy, como veis aquí, np, NumPy, el coseno, el seno, hacemos distintas multiplicaciones, y lo siguiente que hacemos es, eh, trabajar con pandas, aquí en el pandas, me he traído un fichero, un fichero antiguo, de, eh, del stock Apple, de la acción de Apple, que, de algo que estuve haciendo hace años, pero bueno, eh, solo es un ejemplo para que veáis que, bueno, como veis, pandas, RIT CSV, que es exactamente el, el método que utilizamos en Python, aquí lo que vais a utilizar son exactamente la misma nomenclatura que Python, tendréis que adaptar luego lo que es el lenguaje, por ejemplo, stock console, write line, o cuando tienes que hacer un bucle, o iterar, cualquier cosa de estas, luego las tendrás que hacer, obviamente, en César, ¿no? Pero por ejemplo, si tienes una, una, una aplicación en Python, que has hecho, pues aquí puedes llamar a, a, a los propios modelos, puedes hacer un import, si te has creado un paquete tuyo propio, obviamente lo vas a poder llamar, como tal, puedes crearte toda, toda tu lógica, en Python, y luego empeberla, en César, y darle la velocidad que tiene este, este lenguaje. Bueno, aquí simplemente estamos leyendo el fichero y haciendo un head. Vamos a ejecutar esto para que lo veáis, a ver si, ahora salta a la, a la consola, a ver si, si quiere. Bien, la primera parte es como os decía, son todos, todos los prints que hemos, que hemos hecho, o sea, las versiones que, si veis aquí un momentito, vamos a, a ver qué es lo que estamos imprimiendo. Como veis, aquí tenemos, la primera línea es, esta, luego estamos imprimiendo, el pacto del, al entorno eventual, este es el, el pacto a mi entorno conda, el pacto a la librería, veis que es 3.8.dll, la plataforma, que es, Python Engine Platform, Minimum Support Version, Max Support Version, Build Info, y luego, el, el Python Pad, y luego, aquí hace otro Python Pad, incluyéndole, la librería, el punto lib, el, 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 el punto lib, que es, donde están todos los, las librerías de Python, luego hacemos un initialize, a ver, que se me ha ido la pantalla, un segundito, hacemos un initialize, desde la engine, y hacemos un, y hacemos un, para que puedas, digamos, empezar a, a trabajar con el Python, aquí veis que estamos pidiendo, que, que, que pulse una tecla, ahí está, Loading Spacey, entonces, bueno, he pulsado la tecla, un par de veces, vamos a ver aquí, veis aquí estoy, cargando las librerías, Loading Spacey antes, cargo, el, el modelo, el WTSM, el medio, y luego, hago un documento, y escribo el texto, como veis, correcto, luego, trabajamos con el NumPy, aquí hacemos una serie de operaciones, bueno, lo que queráis, esto, y aquí estamos esperando ahora, para pulsar el, una, una tecla, la pulsamos, y como veis aquí, el Pandas, eh, es un fichero, lo podemos ver aquí, si queréis, a ver, un segundito, ahí se ha acabado el programa, y, si nos vamos al, al .NET, un segundo, que os lo abro, vais a ver, qué es lo que teníamos, ahí dentro de él, de ese CSV, a ver si hable, supongo que abrirá ahora, veréis que, bueno, Don Convert, es simplemente, pues un CSV, con los datos, de, de, la acción, durante, no me acuerdo cuántos años, teníamos aquí, hasta el 2021, y, bueno, ya veis que, relativamente sencillo, hacer, el, una aplicación, usando, librerías de Pandas, o sea, esto que significa, que podemos utilizar, todas, las, eh, toda la potencia, de las librerías, que hay diseñadas, en Pandas, las podemos usar, en Cesar, y, pues tenemos, las ventajas, en pocas palabras, casi, de los dos mundos, lo que hace, el, el Python, net, esencialmente, es compilar, el código, a, a, a cPython, y, bueno, pues utiliza, la versión de cPython, que es un pseudo, binario, por decirlo, de alguna manera, y, bueno, pues va, ya veis, que va bastante rapidito, eh, pero bueno, sobre todo, ya no es, la rapidez, sino, la, la, la versatilidad, que te da, el poder trabajar, en Cesar, con una, con todas las librerías, que tenemos disponibles, en Pandas, que esto es, una de las, de los grandes, problemas, que existen, en los otros lenguajes, no, a pesar de, como los, los que seguís el canal, ya habéis visto, que he hecho, muchos vídeos, de lo, de lo que está haciendo Microsoft, y de mucha gente, que está intentando, pues replicar, eh, funcionalidades, y librerías, que tenemos, en, en Python, las están exportando, a otros lenguajes, pero hasta que lleguemos, al nivel, de, de librerías, y de, y de, y de cosas, ¿no? en principio, y de todo tipo, de, de, de paquetes, que tenemos, en, en Python, que tengamos un equivalente, en cualquier otro lenguaje, pues va a pasar tiempo, esto es una alternativa, eh, que funciona, ya habéis visto, que es relativamente sencilla, de implementar, a pesar de lo que hay, de los errores, del entorno, pero es relativamente sencillo, de implementar, y de usar, ¿no? para un programador experimentado en cesar, pues ya veis que le va a costar muy poco, bueno, supongo que necesitas también saber cómo usar las librerías de panda, de, de, de Python, pero bueno, son como, como bien sabéis, son bastante fáciles de usar, ¿no? y eso es todo, espero que os haya gustado, que, que, que os sea de utilidad esta información de, de este vídeo, y como os digo siempre, si es así, pues ya sabéis, darle, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, darle un like, hacer comentarios, compartir con vuestros amigos, y esas cosas, para ayudarme a crecer en el canal de YouTube, voy a subir este código como es habitual al repositorio, y luego podréis usarlo en vuestro entorno local, a vuestra conveniencia, venga, un saludo, hasta pronto.